Zapato, un bolso, no, algo necesario por favor, compramos un sofá por ¿cuánto? 600 euros, sin IVA, y me cobran un 21% de IVA. ¿Cuánto pago y cómo sería el contrario? El problema contrario. Nos cobran. Habría que calcularlo antes, ¿no? Entonces lo voy a hacer después, porque si no vais a tener ya resultados. Bueno, el que se entere, el que no se entera, no tiene resultados ni... No, no lo pongo, no lo pongo. ¿Cómo era la formulita? Venga, cantidad final igual a... ¿Cómo era? ¿Con I o con O? ¿Cómo ponéis la cantidad inicial? ¿Con I o con O? ¿Con I? ¿Con I? ¿Por? 1 más menos... En este caso más... Más menos 0,21. Entonces aquí la cantidad final sería 600 por 1 más 21 partido 100 que es 0,21. O sea, 600 por 1,21, ¿cuánto es? ¿Dónde está mi calculador? No, Sanon, voy a dar las cosas. ¿Y si fuera...? Si... Mira, mira, Sanon, cállate que me tiene el sofá destrozadito. ¿Mentira? ¿Mentira? La próxima vez... Os hago una foto por la mañana de cómo se queda al salón y la subo a Facebook para que os vea a todo el mundo. Que no, eso es no, es ya que no para moverse. Yo casi me caigo el sofá. El otro ya se hace en los U4. Entonces, el otro ejercicio, ¿cómo sería? Igual, pero 0,66. 600 por 0,66. Nos cobran... 726 euros... Por un sofá con IVA incluido. Conozco al dueño y me dice... No importa. Conozco al dueño y me dice... Anda, no te voy a cobrar el IVA del 21%. ¿Cuánto pago? 474. ¿Cómo? Ah, vale. A ver, sería... No, 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 no. 474 de qué, en vez de... 1 menos 300. ¿Cómo? No. No. ¿Es que no? No. Aquí queremos calcular la cantidad inicial. Lo hemos hecho 500 millones de veces. Yo prefiero escribirlo así, cantidad final, cuando es un descuento, pero aquí no es un descuento. Es que no te cobra el IVA. Cantidad final igual a cantidad inicial por índice de variación, dije yo. Y si querías calcular la cantidad inicial, tenías que dividir la cantidad final entre el índice de variación. O sea que aquí la cantidad inicial sería los 726 que tendrías que pagar entre el índice de variación, que es... ¿Qué es el índice de variación? ¿Qué es el índice de variación? Pues el índice de variación es este numerito, el 1 más el porcentaje partido 100. ¿Qué es cuánto? ¿Cuál es el índice de variación en este problema? No, 21 no. El índice de variación es 1 más el porcentaje partido 100. 1,21. ¿Y cuánto queréis que va a dar? 600. Es cierto. Es obvio. Es el mismo ejercicio pero al revés. Entonces, si tenéis que calcular un incremento, se multiplica. Si hay que calcular la cantidad final, se multiplica. Y si hay que calcular la cantidad inicial, ¿qué se hace? Se divide. Lo estamos haciendo aquí. Si hay que calcular la cantidad inicial, se divide. El que tú me has dicho... Es cuando... Si fuera una rebaja, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Venga, vamos a hacer una rebaja.